Esta noche quiero saber si estás preparada para escapar Necesito ver que estás ¿Por qué me gustaste? ¿Por qué no quiero saber nadie? No sé de poder más animarte Tengo un grande, ahora dime si quieres al amanecer, afilaré Dime, dime qué pasó, amor, que he viajado desde lejos Seré un perigo y te retoré de tu corazón No pasó la verdad, es que el dolor da nada ya Te lo he dicho, no puedes comer Cierre a los ojos un momento, imagina que mañana juntos volveremos Que volarán las horas, ¡proveré! ¡Sí! Y esta vez nos ha caer, la vida a mis hábitos que hoy me tienes Levantar, 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 ya, ya, ya Hoy vuelve el plástico y tu piel no atreverte Pero quieres salir Te sientes atrasada Buscarte a la vez que mañana suena la basada en la tumba Cierre a los ojos un momento, imagina que mañana juntos volveremos Y esta vez nos ha caer, la vida a mis hábitos que hoy te tienes que mandar Sé alegría Subiendo Siéntate a tu lado Siente el viento Cámaros aliento Nuestros rostros Y susurra Que todo lo peor Llama suerte Desde hoy Ya no hay que lamentarse Eso no ayuda Y te hace sentir peor Nunca olvides La promesa que hicimos Cuando jugamos Llego sin aquecer a ti Que cuando me necesitaras Contigo estaría Pagándote donde Quisiera Que quieras Hasta el fin O hasta el fin O hasta el fin O hasta el fin O hasta el fin Estoy más Suponiendo que la vida No vuelvo nada más Verás como un campeador No te preocupes más Que yo estaré a tu lado No 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 Gracias por ver el video.